Música Hola que tal chicos como estan sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Muchachos muchos de ustedes me han estado comentando que les suba un video de como funciona el evento web fiesta de negociaciones según la agenda semanal Más que nada muchachos porque muchos de ustedes estan interesados como va a estar llegando el emote de la risa el regreso Ustedes recordaran que Free Fire lo quito de la tienda chicos no se porque lo habran quitado Pero el regreso del emote de la risa lo tenemos en la agenda semanal en el evento fiesta de negociaciones Y ustedes me han estado comentando muchos de ustedes que les traigo un video de como funciona Y bueno chicos hoy les voy a estar mostrando las tres maneras que puede estar llegando este evento De igual forma chicos vamos a estar esperando este evento de igual forma Mañana va a salir chicos y lo vamos a estar esperando Pero a partir de hoy les voy a estar dando como que algunas cosas de como puede estar llegando este evento web Así que vamos a comenzar Vale chicos una de las primeras formas que puede estar llegando este evento web es en el evento elige tu paquete Muy similar chicos aunque aquí yo veo como que un 60% de probabilidad que llegue vale Porque el evento se llama elige tu paquete y en el evento que esta en la agenda semanal solamente dice fiesta de negociaciones Entonces nos estamos asemejando un poquito a un evento web que ha llegado ya a nuestras regiones con el titulo de fiesta Entonces muchachos en este evento web hay un 60% de probabilidad que llegue Recuerden que este evento web es super carísimo Entonces chicos aquí yo les voy a estar mostrando algunas pequeñas imágenes Les digo en mi opinión no creo que puede estar llegando así pero podemos tomarlo Pero lo podemos tomar para guiarnos chicos como lo pueden estar viendo Anteriormente ha llegado este evento web con las skins principales que ustedes están viendo Vale entonces muchachos vamos al segundo evento que puede estar llegando de esta manera Y estaría llegando en el evento deseo de batalla chicos Así es puede estar llegando en este tipo de eventos Aquí si puede estar llegando cualquier tipo de skin Pueden agregar hasta dos skins hasta tres skins y hasta emote Ustedes recordarán cuando llegó el evento deseo Freak Fighter con la skin de Ryu y los emotes y muchas cosas más Aquí puede estar llegando lo que es las dos skins Tanto la skin masculina y la skin femenina y el emote de risa chicos Así que aquí puede estar llegando en este evento ya saben cómo funciona este evento Simplemente nosotros tenemos que dar giros muchachos más de 100 veces como lo pueden estar viendo en esas letritas engañosas de allá abajo Tenemos que estar girando esta ruleta más de 100 veces hasta que nos salga el premio principal Es un evento super carísimo te vas a llevar aproximadamente más de 1500 diamantes en este evento Espero que no esté llegando así pero es algo que puede estar llegando chicos vamos a tomarlo como referencia Chicos en el evento que puede estar llegando casi seguro de cualquier forma lo vamos a esperar el día de mañana Es como llegó el evento de fiesta de Chun-Li Como lo pueden estar viendo chicos así básicamente llegó el evento de fiesta de Chun-Li Aquí le pueden agregar más emotes chicos más skin las skins principales que ustedes quieran chicos Y de igual forma por acá les voy a estar dejando si puede estar llegando el evento fiesta de negociaciones muchachos Así que les digo muchachos de igual forma ustedes tienen que estar atentos a mi canal Porque el día de mañana vamos a estar analizando una vez que llegue este evento web Para que ustedes estén atentos como va a estar llegando al 100% Pero aquí yo les adelanto una pequeña partecita muchachos para que ustedes sepan Cómo podría estar llegando este evento web y si puede estar llegando de esta manera chicos Fiesta de Chun-Li así como llegó este evento web puede estar llegando de esta manera muchachos Así que como lo pueden ver este evento es un poquito mucho mejor más fácil te ahorras muchísimos diamantes Cada skin legendaria te vas a gastar menos de 600 diamantes menos de 500 diamantes chicos Así que es algo muy positivo es uno de los eventos web menos estafa muchachos Así que pues desde luego puede estar llegando de esta manera Así que pues bueno chicos hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado Recuerden como siempre dejar su mega épico like y suscribirse a este canal Nos vemos chicos hasta la próxima